Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. El día de hoy, esto no es una lectura, esto no tiene nada que ver con esoterismo. Estos son mis mejores deseos para todas aquellas mujeres que han tenido el privilegio de ser madres, las que lo han sido desde el vientre y las que lo han sido desde el corazón, porque también hay madres que son adoptivas y que merecen ser celebradas el día de hoy. En mi país, en México, este es un día tan grande que se celebra siempre, siempre, siempre el 10 de mayo. Hoy tocó la suerte de que fuera domingo, pero lo mismo hubiera sido lunes, hubiera sido martes, hubiera sido miércoles. Siempre el 10 de mayo se celebra aquí a las madres. La figura de la madre es muy respetada, es muy venerada en mi país, y por eso es por lo que este día es tan grande. Este día se paraliza, se paraliza. Y hoy estamos en un día de aislamiento. Yo te quise compartir la mesa. Yo voy a celebrar en mi cocina, pero esta es mi mesa. Estoy esperando ya a subirme a arreglar para darme un baño y para venir a compartir con mis hijos. Soy afortunada porque mi mamá vive conmigo y porque mis hijos están conmigo. Entonces, bueno, pues, si tú no pudiste estar con tu mamá, mándale todas tus mejores vibras, mándale tu amor y aprovechala ahorita que la tienes con vida. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte para ti.